acción bienvenidos a todos a una nueva técnica reacción en el día de hoy voy a analizar a un vídeo que me hace particular emoción es unir dos fuerzas dos volcanes dos terremotos juntos en un mismo escenario y esos terremotos son nada más y nada menos que el señor vicente en fernández y la grande de la salsa celia cruz que puede pasar entre un mexicano y una cubana cantando juntos el rey vamos a verlo si no lo has hecho aún no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí y ya sabes tu colaboración es indispensable para que este canal pueda seguir adelante así que si puedes colaborar te dejo todos los detalles en la descripción ay dios mío mira conociendo la celia que he escuchado muchísima música de celia seguramente la ha liado parda como decimos en españa seguro la ha liado parda es que no me la imagino a ver madre mía yo fijaros que están cantando a dos voces y la verdad es que las dos voces amalgaman muy bien ensamblan muy bien son son las dos voces con un vibrato muy marcado y se los escucha realmente bien en las dos voces están afinando por supuesto maravillosamente bien y se nota esa química no esa conexión y ese disfrute están sonriendo se lo están pasando bien ya de entrada madre del amor hermoso no sé si anteriormente a esta canción capaz que cantaron otra capaz que es un espectáculo no sé que si alguien sabe más o tiene más vídeos de de este espectáculo en especial mandármelo por favor porque esto tiene que haber sido la bomba dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar se dan cuenta quedaaaaaaaaar suena muy bonito muy bien emparejado me gusta mucho me está sorprendiendo por sobre todas las cosas celia porque a él ya lo escuchamos cantar ya lo conocemos se ve se le ve joven se le ve radiante se le ve con esa sonrisa pero claro yo es la primera vez que la escucho a celia cantar el rey madre mía con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley se dan cuenta si es que chicos es tan importante la química arriba del escenario cuando dos personas tienen química en el escenario nada puede salir mal porque hasta la equivocación sale bien es perfecto esto es lo que tiene que pasar cuando hay tirantes en un dúo cuando realmente hay dos personas en el escenario que no les queda otro remedio que cantar juntas pero no se pueden ni ver eso se siente se siente a la legua eso no se puede fingir no se puede evitar no 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 es que es maravilloso este vídeo madre mía no sé quién lo ha subido los felicito a quien lo subiera porque esto es un documento un documento visual inolvidable, espectacular, es que me encanta. Ya tenemos a Vicente Fernández con el micrófono de adorno como... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que es que el micrófono desaparece de escena, es que se escucha igual que como si tuviera el micrófono aquí, tú te crees. Pero qué pulmones tiene ese hombre, qué tiene adentro de la garganta ese hombre para que él mismo sea un altavoz. Es más joven y claro, tiene una voz todavía más potente y más brillante, ¿no? Y siempre muy en pitch, es muy correcto a la hora de cantar y es muy afinado. Era rodar y rodar ¡Ay, rodar! ¡Ay, rodar! Después me dijo una ría ¡Que no hay que llegar primero! ¡Que no hay que llegar primero! ¡Ay! Le salió una cosita salsona, ¿eh? Un melisma salserito, ¿eh? Es que Celia Cruz no se lo puede despegar, ¿eh? Hay que saber llegar Con dinero y sin dinero ¡Ay, la lía! Yo siempre lo que quiero ¡Ahhh! Y mi palabra es la ley ¡La está liando! ¡No tengo tu rosa ni reina! ¡Ni nadie quiere comprender! Esto es maravilloso, chicas Esto es maravilloso ¿Cómo? Me gusta Pero fijaros ¿Sabes lo que me gusta a mí? Me gusta a mí porque la música es libertad La música es abierta La música no tiene fronteras No tiene idiomas La música es amor Y eso es lo que yo veo en este momento arriba del escenario Veo amor Veo libertad Veo lo que es la música ¿Para qué está hecha? Para unir Para unir a la gente Y esto a mí me ponen los pelos de punta Como siempre Quiero ver esto de vuelta Fijaros esto Fijaros esto Dios, es que me encanta No Quiero ver un momento azúcar de vuelta ¡Azúcar! Es que me ha encantado Madre mía Es que he disfrutado como niña chica Técnicamente, ¿qué puedo decir? Lo están haciendo realmente bien los dos O sea, a pesar de que se nota un jolgorio, ¿no? Se nota un ánimo de Me lo paso bien No dejan de ser profesionales arriba del escenario Cada uno en su sitio, ¿no? La grandeza del artista No dejo de ser quien soy Sigo dando lo mejor de mí Pero voy a hacer divertir al público Voy a hacer que el público se lo pase bien Y unir estos dos sectores en un escenario Ha sido una idea maravillosa y fantástica Nos enseña eso A que la música es libertad La música no tiene fronteras Y este canal está para mostrar eso Para mostrar música de diferentes países Para que todos nos unamos en la música La música justamente une a las personas, ¿no? No importa ni la lengua No importa absolutamente nada Aquí estamos para disfrutar De esa cosa tan maravillosa Que es la música Así que ya saben Vuestros likes, comentarios, suscripciones Y colaboraciones con el canal Son indispensables para que este canal continúe adelante Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona Y como siempre les digo Muy buen trabajo para todos ¡Azúcar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.